Hola amiguitos, bienvenidos a Rinconcito de Ivonne, yo soy Ivonne, este es mi rinconcito, otra parte de mi rinconcito. He estado cambiando de locaciones porque he estado filmando algo que se llama Vlogmas en inglés, aquí en Estados Unidos. Los youtubers están haciendo Vlogmas, que es hacer videos del 1 de diciembre hasta el 25 de diciembre. Díganme si es algo que les interesa, simplemente no son videos elaborados, es simplemente como un día de mi vida, así de... Hoy estoy haciendo esto, hoy estoy haciendo esto, es como un vlog. Más interactivo, más natural. Díganme si les interesa en español, no lo he hecho en español. Una porque es todos los días y haría dos videos todos los días, ya es suficiente carga mental hacer uno. Pero si les interesa, si varias personas les interesa, pueden empezar a hacerlos aunque sea uno que otro día en inglés y en español. A lo mejor eso les interesa. Pero hoy es martes, es martes de consejitos, no tengo un video elaborado específicamente de que me maquillo y edito y la chingada. Pero quería hablarles un poquito sobre algo que me pasó y algo que me puso a pensar. Este último fin de semana me dolió la cabeza, me dolió el espalda, me dolió un chingo de cosas, ya la vejez. Ya nos está llegando, baby. Y estaba de muy mal humor, muy mal humor. Entonces estaba como que harta de todo y contestaba muy sarcástica o muy, ¿sabes? Cuando me hablaban. Y me lo hicieron notar. Y fue como... Es de esas veces que te dicen algo que sabes que es verdad y dices, o me enojo y hago como que no para no hacerle caso. O lo acepto y pido disculpas y digo, ok, veo como internamente qué estoy haciendo. Y me pasó, disculpen el ruido del fondo, estoy lavando mis sábanas nuevas y las tengo que poner, pero está lavando y no tengo tiempo de grabar sin lavar. Ignoremos el ruido del fondo, ¿ok? Porque me puse a pensar que a veces cuando estamos como pasando por un momento estresante, específicamente en estas épocas, que es muy estresante para todos, de diferente manera. A veces a uno nos pegó de una manera, a otro nos pegó de otra, es diferente. Pero a veces solemos tener como una excusa del por qué estamos así o por qué actuamos así, porque somos como culeros con otras personas. Y a lo mejor no culeros, pero sarcásticos, sangrones, o como la vibra no está padre. Porque nosotros no nos sentimos bien. Y es normal que no te sientas bien y tienes todo el derecho a no sentirte bien, pero no tienes el derecho a hacer sentir mal a otro solo porque tú te estás sintiendo mal. Entonces me puse a pensar eso y intenté como recapacitar y agrupar mis energías y decir, ok, yo no más porque yo estoy pasando un mal momento, yo me estoy sintiendo mal. No tengo por qué hacer a la otra persona sentir mal. Y creo que a veces el no darnos cuenta de eso es lo que nos hace que nuestras relaciones se vayan deteriorando poco a poco. Porque una palabra aquí, una acción acá y vas como, sabes, o sea, te acostumbras a hacer mala onda con otra persona y eso no es tan padre. Así que les quería recordar en este video, en este martes de consejitos, el consejo que les tengo como su hermano mayor, su prima, su amiga, lo que sea, es aunque estemos estresados y aunque estemos de mal humor, hay que tomarnos un tiempo para reacesar nuestra energía antes de hacer sentir mal a otra persona. Y si de plano no podemos como controlar cómo reaccionamos, podemos decirle a la otra persona, nuestro novio, nuestra pareja, esposo, amigo, familia, hermano, lo que sea, si estás interactuando. Decirle, sabes que estoy de mal humor, estoy estresada por esto o estoy, me duele la cabeza, me duele tal cosa. O sea, no te tomes personal si estoy de mal humor o mejor me voy a tomar un tiempo solo para no afectarte hasta que yo estoy en control de mis emociones. Yo soy responsable de mis emociones y de mis pensamientos y de mis acciones hasta que me haga cargo de mis emociones. No puedo interactuar contigo. Ser honestos y comunicarlo es bien importante y díganme si les funciona. Díganme cómo cambia su perspectiva y las relaciones con las otras personas y también con la otra persona. Si alguien está haciendo culeros con ustedes porque están enfermos, porque lo que sea, o sea, a veces tendemos a pasar, a decir, bueno, es que a justificar, es que está enfermo, es que está de mal humor. En vez de justificarlo porque no tenemos una conversación real, no atacar ni nada de eso, pero tener una conversación real y decir, oye, me siento así, me está haciendo medio culero. Pero entiendo que seas mal, pero necesitas un tiempo solo para, me puedo alejar un poquito, te doy un día, dos, lo que sea, para que rehaces tu situación o quieres que te ayude en algo. Pero si no, no es justo que me estés tratando así. Comunicación es lo más importante y todos nos lo dicen, pero a veces no lo entendemos hasta que tenemos como específicos momentos de decirnos, ah, sí, aquí la comunicación fue muy importante. No sé, díganme ustedes qué piensan en sus relaciones, si ha pasado por algo así, cuál es su opinión, Abby y yo estamos aquí haciendo vlogmas. Díganme si quieren que les haga un vlogmas en español. Si suficientes personas piden vlogmas, a lo mejor voy a hacerlo, a lo mejor hago dos o tres, no todos los días, la verdad es que no creo hacerlo todos los días, para que les miento. Pero díganme qué piensan, denle like a este video, compártanlo, suscríbanse a mi canal y nos vemos en la próxima. ¡Ah! ¡Bye!